Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna recibirá a León por la fecha 12, estas serían las posibles alineaciones. El duelo correspondiente a la fecha 12 de México Apertura 2023 se jugará el próximo domingo 8 de octubre a las 19 horas del centro de México. El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los 3 puntos, después de haber empatado en la fecha pasada. Santos Laguna derrotó por 2 a 1 a Tijuana en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos y resultó perdedor en 2 oportunidades. Le han encajado 11 goles y ha convertido 10. León sumó de a 1 en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Querétaro. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 5 goles y ha recibido 6 en contra. Con base en ello, el conjunto Esmeralda podría jugar de la siguiente manera en el choque ante los de la comarca. Rodolfo Cota, Osvaldo Rodríguez, Paul Bellón, Adoni Frías, Elías Hernández, Fidel Ambriz, Lucas Romero, Alfonso Alvarado, Ángel Mena y Federico Viñas. Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de marzo, en el torneo Clausura 2023, y León resultó vencedor por 4 a 1. El local está en el décimo primer puesto con 14 puntos, mientras que el visitante llevó a 12 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo. Parar ese compromiso, el técnico uruguayo, además de no poder contar con los lesionados Ismael Gobea y Mateudoria, ahora se suma a la baja del contención peruano Pedro Aquino, quien fue amonestado por quinta ocasión en el torneo en el duelo contra solos. Así que se ha ganado de manera automática un juego de suspensión y tendrá que cumplirlo este domingo. Raúl, dedos. López ya cubrió a Gobea en el lateral derecho y hubo Rodríguez a Doria en la saga central. Ahora el indicado para ocupar el lugar de Aquino es Aldo López, un elemento confiable, pero de características distintas a las de su compañero suspendido. Mientras tanto, Holguín se ha ganado a repetir en el resguardo de la portería, con ese penal atajado en los últimos minutos del duelo ante Tijuana, lo que valió 2 puntos más para la causa al biverde. Santos arrancaría con Héctor Holguín en la portería, en la lateral por izquierda Raúl López, los defensas centrales Félix Torres y Hugo Rodríguez, en la lateral por izquierda el joven Omar Campos, en el medio campo Alan Cervantes con Aldo López, en los extremos Emerson Rodríguez y Duván Vergara, y en la delantera Juan Bruneta con el goleador del torneo Harold Preciado.